Oye, gente, ¿ese es Van? ¿Este es malinterpretado o no? Esta es a Márbara a ti en 1970 de siglo... A ver, voy a levantar la mano como él lo está haciendo y no quiero que malinterpreten, ¿ok? Voy a levantar la mano... ¡Salud! A ver, es un puño, en realidad, no es Van. Nunca has visto a tus padres saltar. Gente, ¿ustedes han visto a su viejo saltar? Yo creo que no, güey. Bueno, a mi viejo, de hecho, no lo vi. Nunca. Pobre cosita fea... Ya, este... ¿Cómo es? Free Fire. Mira qué es eso, feo. Es esa porquería. Gente, me acabo de encontrar un colegio peruano. Este tiene inicial, primaria y secundaria, creo que... También tenía universidad, pero le quitaron la licencia porque le faltó un poquito de campo. Gente, me acabo de encontrar... Virtual y semi-presencial. A la concha, güey. Ya, ya sé, esto déjame decirte que le gustas. Aquí nos voy a exponer un poco. Uno, cuando yo hablo contigo, se puede notar que le cuesta un poquito de trabajo. La pina se habla conmigo. A mí me pasa esto. Recordad esta regla de oro, chicos. Si vence sobre tu oponente, es que es un manco que no sabe jugar. Si él te gana a ti, tú no eres un manco. No. Él es un tryhard sin vida social que dedica 12 horas a este jueguito de mierda. Gente, pensé que yo no pensaba... O sea, yo pensé que solamente yo pensaba así, güey. Veo que gente, más personas comparten ahí mi cultura, mi doctrina. Oye, la tía. Oye, agarra a tu tía, güeyón. ¿Qué es eso? De frente, la tía. Oye. Mecánica más difícil de aprender en cada videojuego. Vamos a ver, ya. Minecraft, bañarse. La verdad, mecánica complicada. Yo todavía no lo controlo del todo. Me sale a veces nomás. Una vez al mes me sale. Warzone, divirtirse jugándolo. La verdad es que yo había perdido esa habilidad. Al principio me salía de vez en cuando. Pero después de tanto, otra hija. Valder, dejá de ser galleta. Bueno, no por nada lo dejé de jugar. No, mentira. Pensé que había más. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera pojita cómo come su agua y su postre! ¡Fuera! Un poquito aquí, un poquito acá. ¿Vale? La cagada pece de cisne. Darick sorteará merch por trovo. Los de YouTube. Descargando automáticamente. Es verdad, güeyón. Es verdad. Gente, ¿cuántos aquí se descargó? Solamente por el atorrante. Bueno, no importa. También, aunque sea que vengan. Mi mayor miedo. Mi mayor miedo es tener novio y manda stickers de Darick. ¿Pero por qué? Está fiel los mis stickers. Yo cuando mi nieto me pregunten quién fue el tetón. La historia de Dios. Por fin hemos creado el arma más poderosa del mundo. Educación. A Japón le metieron dos de esas y es potencia... No, mami, güeyón. Darick haciendo video para su primer canal. Darick prendiendo directo. Perfecto. Es verdad, ¿no? Y ¿sabes lo peor? Es que por el ponte... Imagínense que yo haga 20 horas de stream. Ya, pero más o menos es equivalente el trabajo, güeyón. De 20 horas de stream a un video del primer canal de 3 minutos. Y no conviene. No conviene, güeyón. Chibolito. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No mames. No mames, se mamó, güeyón. Se mamó. Nadie lia el Nightverse. Policía de Covacola, eh. Policía de Covacola, eh. Covacola está bien. Está en todas, güeyón. Dice que antes los doctores levantaban a una criaturita y le tiraban un lapo en el potito. Un lapo. Y lloraban. Exacto. Ahora no. Aquí en la maternidad el médico lo agarra y le dice, naciste en el Perú. Mmm, veo que me conocen. Ustedes están en una de mis embarcaciones. Esta es la niña. ¿Dónde? ¿Dónde está la niña? ¿Qué fue, Timoteo? ¡Mamá! Sí, pues, Timoteo. Ay, me voy a asegurar. Porque yo soy un dragón niño de 9 años, soltero. ¡Preséntela, pues! ¡Preséntela! Timoteo Sim, dice. Timoteo, ¿recuerdas tus libros de historia? Las embarcaciones de Cristóbal Colón eran tres carabelas. La niña, la pinta y la Santa María. Ah, maco jugó el huevón. Se pasa a Inmedio y para eso se distingue a su familia, dice. ¡Más cagón, huevón! Pero se distingue a su familia, pero... ¿Para qué? Hay un video de Andy reaccionando a un video mío, el cual yo reaccionaré ahora. Ese es un bucle, huevón. O sea, ahora si Andy reacciona a esto, va a ser este... Después no sé qué es, idea. Soy gay. 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 ¿Qué es esa hueva? ¿Qué es eso? Yo también dice. Yo también dice. Me dan la nota, pero... ¡Oh, he suspendido! No puede ser que con lo que he estudiado no haya probado. Y tengo que hacer algo. Hoy me transformo en chica emo, colegial zombie. Y con este maquillaje mágico conseguiré que el profesor me apruebe. Hoy me dan la... Chica gótica y emo zombie. ¿Cómo es enfrentarte al campeón del mundo? Es salir, dar tu mejor papel y perder. Pago las deudas de Barcelona y traigo a Messi de vuelta. Debería ser un video así. Dime algo que los hombres nunca tengan. Empiezo yo. La razón. ¿Pero qué pasaría si yo, siendo hombre, te digo que eso es cierto? Dos personas pueden nacer a la misma hora, pero por nacer en diferentes partes del mundo, tener el cumpleaños es un día diferente. A ver, que un Provida me conteste. Vamos a ver, gente. ¿Contestemos? Tienes 30 segundos para salvar a uno solo en un incendio. A un bebé de 9 meses. O a mil embriones congelados. ¿A quién salgas? Gran trabajo. ¿Mmm? Ahí viene el gas. Exacto. Altas clases de biología. Te faltan un embrión. No puede sobrevivir si no se está desarrollando en el cuerpo de su madre. Entonces estarían mil embriones junto a mil mujeres. Si no es así y están afuera, los embriones ya están muertos. No habría razón para salvarlos, ya que ya estarían sin vida mientras el bebé ya está desarrollando y no está muerto. Esto lo más lógico es salvarlo, ¿no? A ver. Embrión. Dua Lipa, ¿por qué me pegas si yo te quiero? No. ¿Alother? Sin chupar ¿Quién me traje? ¿La ves? Cuando tiene anotación en clases virtuales Vamos Tiene que dar su vuelta Hoy día traje a mi hija a los juegos Y me ha trajido dos veces Monea Allá se queda un rato Y vuelve con la Con la monedita Aprovechando que se fue voy a revisar A ver se cayó alguien moneditas A ver A la concha Oh Oh Concha Pauli Cacha A la concha huevón ¿Quién se ha enterrado tanto dinero? Bueno ¿Te imaginas que te pasa eso? ¿Será real esta huevada? Chicos, este video ya terminó Pero si quieres verme todos los días en stream Puedes seguirme por Trovo Que estoy ahí casi todos los días O por Twitch que también estoy ahí ocasionalmente También te dejo aquí algunos videos Para que veas anteriores Son recopilaciones, reacciones, lo que sea Nos vemos en el próximo video Chao